El titular de la Secretaría de Salud en el estado de Puebla, Josué Humberto Uribe Telles, informó que desde abril se han registrado 217 casos de dengue en diferentes municipios de la entidad poblana. Señaló que no ha habido defunciones e insistió en la necesidad de acudir a los servicios de salud en caso de presentar algún síntoma, como fiebre elevada, dolor muscular y de articulaciones, decaimiento o cefalia. Uribe Telles pidió a la población en general evitar la automedicación, ya que esto, puede provocar complicaciones en caso de haber contraído la enfermedad. Toda la información que necesitas saber sobre el dengue y sus consecuencias la encuentras en el portal de tribunanoticias.mx.